Un nuevo censo iniciará en Uruguay este 29 de abril y los expertos sostienen que este arrojará un crecimiento poco significativo en un país que posiblemente nunca llegue a tener 4 millones de habitantes. Pasaron casi 12 años del último relevamiento de este tipo y en ese momento eran 3 millones 286 mil 314 las personas que vivían en el país sudamericano, apenas 45 mil 311 más que en 2004. Históricamente el país no fue numeroso, de hecho el censo de 1985 indicó que había 2 millones 955 mil 241 habitantes y en el de 1996 la cifra superó por primera vez los 3 millones. Mientras tanto en 2011, cuando un nuevo censo mostró que había 3 millones 285 mil 877 personas viviendo en Uruguay, se proyectó que en 2023 se superarían los 3.5 millones. Hoy por diferentes motivos los expertos no confían que la población haya crecido tanto, uno de estos es que el país se adelantó en el proceso de transición demográfica en el que la población tiene pocos hijos y vive más años.